Allí al día a conocer que hicimos una encuesta y a la pregunta si quieren que continúe o que renuncie, traemos 71% a favor de que continúe. Ya ven que yo siempre tengo otros datos, ¿no? Y pues sabemos bien lo que está sucediendo. Como nos van a pedir, ¿no? ¿Cómo se llama el Instituto de la Transparencia? Que yo entregué la encuesta y de una vez se las voy a poner aquí. No cuesta porque la hace el mismo gobierno. ¿Cómo se entera usted de las noticias? 56% televisión. Los periódicos sí han bajado mucho. 3.3. La radio, 6. Internet, 30.5. ¿Qué tanto le interesa a la política? Mucho 20%, algo 22%, poco 29%, nada 25.9%. Con respecto al año pasado, ¿cómo es su situación económica actual? Mejor 12.8, igual 39, peor 47.2. ¿Cómo cree que será su situación económica al siguiente año, o sea, al año próximo? Mejor, 31.1. Igual, 26.5, peor, 31.8. ¿Cómo cree usted que es el principal problema del país? Corrupción, 25.1. Y, en segundo lugar, inseguridad, 19.1. Y falta de empleo, 14.1. ¿La calificación le daría? Ah, ¿ya sabes quién? La calificación, 6.6 promesio. Comparando la actual administración, ¿es mejor, igual o peor que la anterior? Mejor 60, igual 18, peor 17.5. ¿Usted considera que la respuesta del gobierno federal a la contingencia generada por COVID-19 es buena? 44.0. Regular, 12.8. Mala, 37.7. ¿Cómo cree que será la situación del país al terminar este sexenio? Mejor, 37.9. Peor, 29.4. Igual, 21.6. ¿Cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior? Mayor, 17.9. Igual, 33.6. Menor, 43.7. ¿En su opinión, es posible cambiar el futuro de México a través de las elecciones? Sí, 63.3. Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente, ¿usted votaría porque renuncie o porque termine su sexenio? Que continúe, 71.1. Que renuncie, 23. No le importa, le da igual, 2. No contestó, 3.9. A ensayar esto, vamos a estrenarlo, porque periódicamente lo podríamos hacer, para que toda la gente sepa. O sea, como hay libertad, cualquiera puede hacer su encuesta, ¿no? Entonces, vamos a dar a conocer periódicamente la nuestra.